Vamos a seguir con el texto, disculpen las implorijidades, pero vamos a ir y vamos a trabajar estos tres modelos primero. El modelo de la serie, que es centralmente imaginario, el modelo de la estructura, donde ahí aparece para estos autores analizan el tema del estructuralismo, y el modelo del devenir. Entonces, acá ya dice, cuando habla de la historia natural, dice, concibe dos maneras de relaciones entre animales, series o estructuras. Según la serie digo, A es semejante a A y B es semejante a C, etc. Todos esos términos se relacionan según su diverso grado con un único término de eminente perfección o cualidad como la razón de la serie. Es decir, el modelo serie es un modelo fundamentalmente imaginario, donde uno es igual al otro, A es igual a C, con sus diferencias, por supuesto, pero la serie es A, B, C, D, E, F. La estructura tiene una diferencia fundamental. Según la estructura digo, A es a B, lo que C es a D, y cada una de esas relaciones se realiza de una manera de la perfección. Es decir, ya no es A, B, C, D, con una linealidad imaginaria, con sus cambios, pero siempre con una referencia de un primer término. Entonces, acá aparece lo simbólico, relaciones de proporción simbólica. Por un lado, entonces, tenemos el modelo de la serie que es de semejanza, y tenemos el modelo de la estructura que es de la diferencia. La diferencia simbólica, la semejanza imaginaria. Bien, pasemos ahora al concepto de devenir. Perdón, Roberto, mostrá el mapa, por favor. Bueno, dejame que... Porque ya estamos definiendo, digamos, el concepto de devenir, para que más o menos todos lo tengamos claro, y podríamos pasar, por ejemplo, al devenir animal, ¿cierto? ¿o no? Sí, sí. Acá comparto. Entonces tenemos el modelo de la serie, que lo voy a plantear de esta forma. La serie tiene, entonces, semejanzas imaginarias, graduaciones dentro de esas diferencias imaginarias, está ligado con la imaginación, con la analogía, con la identidad, con lo imaginario, ¿no? La estructura, por su lado, está ligada a la diferencia, a las relaciones de equivalencia, a lo simbólico, a las diferencias y al concepto. Y los autores ponen dos ejemplos, el sacrificio en las sociedades primitivas para la serie, y el salto simbólico desde Levi-Strauss, etcétera, con el concepto de sociedades totémicas. Y acá vamos a traer una referencia, que es, trayendo a Freud, ¿no? Trayendo a Freud. Freud hablaba sobre el totemismo como una relación, hablaba del parricidio, el totem como el animal preferido de una comunidad, como el animal preferido, el más potente, que representaba la figura paterna. ¿No? Entonces, salen de la cuestión tribal y pasan al totem como referencia simbólica. Ese es el salto cualitativo. Bien. Ahora pasamos a la idea más importante, que es la del devenir. ¿Se ve ahí el mapa? ¿No? A ver un segundo. Entonces, vamos al concepto de venir. Bueno, disculpen las simbólicidades. Bueno, ahí está. El concepto de venir. El devenir no tiene que ver, y acá esta es la importancia, porque este es el núcleo del proceso de mil mesetas. El devenir no tiene nada que ver con lo imaginario, ni tiene nada que ver con las estructuras relacionales de las equivalencias simbólicas. ¿No? Entonces, el autor, los autores van a plantear, no hay, entonces, no hay relaciones equivalentes, la estructura lo que hace es empobrecer los procesos. Los procesos son mucho más complejos que la estructura. La estructura trata de apresar. ¿Qué trata de apresar? Elementos. Y esos elementos ponerlos en relaciones. Relaciones de estructura. Pero todo el proceso se escapa. ¿No? Es como pretender capturar la realidad en un concepto, ¿no? O en un concepto. Exactamente. Exactamente. Podemos decir, como lo dice la compañera, que la realidad, la realidad es una complejidad. Que la estructura lo que trata de hacer en su dimensión simbólica y científica, para algunos, es comprenderla, tratar de elaborarla a partir de los significantes estructurales, capturar esa realidad que se le escapa por todos lados. Bien. Entonces. Podemos hablar entonces aquí de líneas de fuga. Es decir, la estructura que trata de hegemonizar, hacer una interpretación conceptual de la realidad, mientras tanto la realidad se le escapa. Es como esos puntos de fuga que hablan Teresi Guattari. Es decir, hay un proceso subterráneo, hay un proceso subterráneo que va por debajo, en su multiplicidad, otro concepto fundamental, en su multiplicidad. Va como proceso subterráneo, ¿no? Que el estructuralismo, el orden conceptual, y el orden nuestro, ¿no? Que venimos de un orden... ¿Sí? ¿Sí? No, un micrófono que quedó abierto. Cierren los micrófonos. Entonces, nosotros como sociedad, participen cuando quieran, nosotros como sociedad eurocéntrica, patriarcal y logocéntrica. Es decir, traemos el logo como concepto del ser filosóficamente, bueno, con ese formato ampliamente estructural, clasificatorio, se nos escapa lo fundamental de la realidad. Según estos autores, la multiplicidad y los devenires propios del proceso del universo, no solamente del humano, sino de lo vegetal, es decir, todo ese proceso se escapa cuando lo queremos apresar con estos conceptos que hemos... que la filosofía y nuestra historia... Alberto, había que precisar que los autores sabrán que el devenir es sumamente rizomático, es más, es rizomático, de tal manera que eso hace que se entiende la multiplicidad. Exactamente. Entonces, el devenir, como dice el compañero Armando, es rizomático, no es ni imaginario ni simbólico, es real, son procesos reales. ¿Qué es lo que no es? Que acá, si ustedes ven en el gráfico, para ir ordenándonos un poquito, si ustedes ven en el gráfico, ¿qué es lo que no es el devenir? ¿Qué no es el devenir? Algo estático, algo fijo. Bien. Algo identitario. No es una esencia, ¿no? No es esencia, no es identitario. Bueno. No es una fantasía, no es simbólico, no es representación. No es estático. Exacto, exacto. No es imaginario. ¿Se lee algo ahí? ¿Se puede leer o no se lee? Sí, se lee. A ver, a perita se lee, no se lee mucho. No, no se ve, casi. No representa nada. Es. Bueno, entonces, lo que estoy poniendo es que, ¿cómo llenamos este concepto de lo que no es el devenir? No es, entonces, una correspondencia simbólica, no es relaciones de equivalencia, no tiene que ver con lo imitativo, no tiene que ver con lo imaginario, todo eso no es el devenir. No tiene que ver con la identificación, que había aparecido, creo que el Dina lo había traído, o no sé quién, no tiene que ver con la identificación, porque la identificación también es esa forma de apresar la realidad representativa. Tampoco, dice, tiene que ver con la imaginación. Entonces, ¿y qué sería el devenir? Un flujo constante, un estar siendo permanente, un proceso que nunca, o sea, un proceso. Claro, acá lo que dice, el devenir no tiene otro sujeto que sí mismo, no hay un espíritu. Eso es importante. El devenir tiene que ver con sí mismo, no hay un otro exterior al devenir, ¿se entiende? Hay una inmanencia propia del devenir, no hay una otredad, no hay una representación, no hay una cadena simbólica, se agota en sí mismo, en su propia inmanencia. Habíamos dicho que es un real, no tiene término de inicio, fíjense, esto es importante cuando vimos rizoma, que Armando lo trajo, la cuestión rizomática, es decir, el devenir es rizomático, es decir, no tiene principio, ni tiene fin, es un proceso en sí mismo, por lo tanto, tampoco tiene punto de centralidad, no hay una centralidad arborescente, recuerden el árbol, que significaba para Deleuze y Guattari, el punto central, el árbol es el punto central, de donde salen las ramas, el tronco, donde salen las ramas, salen las hojas, todo está referenciado al punto central. El devenir es multicentrado, no hay una centralidad hegemónica. No tiene principio ni fin tampoco, no tiene principio ni fin. Yo, cuando vimos rizoma, yo accidentalmente había visto una papa que había quedado en mi casa, y había quedado y quedó ahí, cuando me fijo, tenía una serie de raíces, eso es rizoma, y eso tiene también que ver con el devenir, es decir, el rizoma es eso, vos podés cortar la papa, la podés cortar, y qué pasa, sigue produciendo, sobrevive, sobrevive, y se sigue reproduciendo como si fuera una papa entera, si nosotros la fraccionamos, cada fracción sigue reproduciéndose, por eso el devenir es estructuralmente, entre comillas estructural, es fundamentalmente rizomático, en esa, entonces acá se conjuga, el devenir es multiplicidad también, porque no hay una unidad, no hay una centralidad, ni hay representaciones, entonces estamos en el orden de la multiplicidad. Claro, eso iba a decir yo también, o sea, que el devenir nos ayuda, digamos, a destacar, digamos, la fluidez y la multiplicidad, en la realidad, ¿cierto? Se refiere, digamos, por ejemplo, a la capacidad de las cosas, de los sujetos, y de los conceptos de transformarse, de adoptar diferentes formas, y relaciones a lo largo del tiempo, o sea, el devenir implica un constante proceso de cambio, y de conexión, con otros elementos, en un flujo dinámico. El concepto de flujo, el concepto de flujo es importante, porque el flujo no es representativo, ¿no? Y dicen, los autores hacen otra, Armando, cierra el micrófono, Armando, porque hace ruido, ahí está. Entonces, otro concepto que tenemos que ver, es que tampoco es filiatorio, es decir, la línea filiatoria que es, ¿no? Edípica, por ejemplo, digo, para tomar un elemento, padre, hijo, ¿no? Y un nombre también. Pablo y Lina han pedido la palabra. Sí. Yo, lo que por ahí también me gustaría comentar, es que para poder entender más todavía lo del devenir, es interesante saber que para Deleuze, cuando él empieza con diferencia y repetición, y también Guattari, cuando habla de caosmosis, hablan de una energía, de una energía que es un caos, que ese es el principio de todo. No hay principio, no hay argen, no hay fondo. Es de fondado, es una energía que fluye, fluye, y cuando esa energía se costrifica o se endurece, se arman los discursos. Entonces, el devenir es un concepto que parte de esta primera base energética. O sea, que no hay discurso en el devenir. No, porque el devenir es un pensamiento que es materia, y el pensamiento y el cuerpo van todos unidos, monista total. Es presubjetivo, es prediscursivo, si tú quieres, prediscursivo, presubjetivo. ¿Por qué? Y lo que dice Lina es muy importante, porque lo que estamos viendo, es que hay una estructura del universo, un universo cuya base es energética. Es decir, hay flujos de intensidad, que la ciencia ahora también lo está reflejando, ¿no? Y acá mismo, fíjense... ¿Cuánto queda esto? Pablo tiene la palabra, ¿eh? Una cosita, antes que así terminamos un poco la idea. Fíjense, los autores hablan de fibra, es decir, la conexión de una... porque las multiplicidades no son tampoco una mona, las multiplicidades están relacionadas con otras multiplicidades y van mutando en su contacto múltiple, entre una y otra. Por eso habla de borde, la importancia del borde de la multiplicidad. Pero a lo que voy es que hay una serie en estas multiplicidades y habla de fibra, fíjense, habla de fibra, como si la fibra sería esa conexión de multiplicidades, esa conexión básica, digamos, como una especie de infraestructura de la realidad, ¿no? del universo. Me parece que por ahí va y que la ciencia ahora habla también de... no habla de fibras, la ciencia habla de... a ver si alguien me ayuda. Bueno, no me va a salir ahora. Pero es algo muy similar... Habla de cuerdas. Ahí está, ahí está, gracias Armando. Las cuerdas. Fibras, cuerdas, fíjense la similitud que hay. Hay una base, que serían las cuerdas, que toda la realidad está constituida, toda la realidad física, vegetal, humana, tiene como base, entonces, las cuerdas, que serían las fibras que hablan los autores, ¿no? Como ese elemento último, que no es un elemento cerrado, sino un elemento múltiple, ¿no? Es decir, bien, bueno. Pablo, Pablo, Pablo. Ah, bueno. Me fui, Pablo, discúlpame. Pablo. Sí, buenas noches. No, pues es que quiero compartir una reflexión con respecto a un aspecto que me llama mucho, que me impacta y es que la referencia del capítulo, capítulo en lo que alcancé a leer, es el devenir, pero, pues ese flujo, pero abordado no solo entre los seres humanos, sino en relación con los animales. o sea, la manera como se producen unas interacciones y unas relaciones con los seres humanos, con los animales, que nos llevan incluso a generar comportamientos, a reconocer dinámicas que en la lógica como diría Roberto de Grocentrista, donde los seres humanos éramos los reyes de la naturaleza, esos elementos no se podían ni siquiera reconocer. Entonces, ese es un aspecto que me parece muy interesante y que valdría explorar porque yo recuerdo cuando leí Kafka, por ejemplo, la metamorfosis. Claro. es muy interesante cómo nos lleva a reflexionar cómo un comportamiento humano se puede relacionar, identificar con ciertos comportamientos y ciertas, conductas de los animales. Eso me parece muy interesante y más en esta época donde la mascota, la relación con el perro, con el gato, se ha vuelto tan determinante en las cotidianidades de la gente. Sobre todo, pues ya se ve en todos los sectores, pero particularmente yo lo atribuyo tal vez por donde más me muevo que es en la clase media. Pero eso me parece muy interesante porque nos permite o nos plantea que la multiplicidad, que los rizomas van más allá y nos colocan en una perspectiva de relacionamiento con lo que llamaríamos la ecología de mucha más profundidad que simplemente mirarla como la casa donde nosotros vivimos y hay que cuidarla porque es nuestra casa. O sea que los animales, la tierra, los seres vivos, también nos interaccionamos con ellos. Eso me parece que es interesante. Perfecto. Perfecto. Tomo lo tuyo, Pablo, tomo lo que es muy importante, porque también los autores hablan de tres tipos de animales. El animal individual, el animal doméstico, el que tenemos en la cotidianeidad, ese es un animal, ¿no es cierto? Después dicen que está el animal genérico, el de las categorías, tal animal, tal correspondencia, pertenece a tal cosa, etcétera, 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 ¿no? Y después está el animal que tiene que ver con el devenir, ¿no? Que es un proceso diferente, hasta demoníaco, dice, ¿no? En el caso de Kafka que se despierta siendo una cucaracha, ¿no? Siendo una cucaracha, se despierta y ahí está. Y toman un elemento que no es menor, y acá nos metemos un poquito más profundamente en el tema del devenir, porque hay un devenir droga también, ¿no? El devenir droga habla casualmente a la multiplicidad. ¿Qué produce la droga? En el caso de Castaneda, por ejemplo, ¿no? Con el tema de las enseñanzas de don Juan. ¿Cuál es el proceso? Fíjense que en uno de los procesos de Castaneda, con las enseñanzas de don Juan, Castaneda, en un momento donde consume droga, ¿no? El mezcalito, el peyote, ¿qué pasa? Comienza, por supuesto, a hacer una transformación. Y acá los autores dicen que hay una pérdida o un cambio en las referencias perceptuales. Es decir, nosotros, sin droga, tenemos las referencias perceptuales determinadas, ¿no es cierto? Ahora, con el consumo, lo que se produce es una distorsión de esas referencias perceptuales. Y se produciría una micro percepciones. Y en el ejemplo de don Juan aparece, porque él consume y de pronto comienza a ver el animal, bueno, tiene una especie de lucha con unos animales, hay una cosa loca, pero que de pronto, en determinado momento, y los autores hablan, ¿no es cierto? De una escala del humano, del animal, y después de los fenómenos elementales e imperceptibles. Entonces, Castaneda lo que hace es que de pronto comienza a percibir dentro del propio animal, y creo que también dentro de su cuerpo, elementos fulgurantes, como luces, como pequeñas cosas que aparecen en la sangre del animal, como que va recorriendo, ¿no? Fíjense en los procesos, fíjense en los procesos que se dan para pensar esta especie de multiplicidad y devenir animal en el otro sentido, ¿no? Acá hay un devenir animal mucho más potente, que pone en cuestión todas las referencias personales. Porque a lo que vamos, a ver, porque esto parece muy abstracto, acá los autores lo que quieren armar es una pragmática, lo que quieren los autores referenciar es que estamos condicionados por toda una serie representativa que viene de allá a lo lejos, de los griegos, etc., ¿no? Y que nos impiden, y acá está lo importante, nos impiden el sentipensar, nos impiden contactar con nuestro propio cuerpo, ¿no? Es decir... Perdón, Chelo tiene la palabra, después Lina y después Pablo. Bueno, disculpen. Chelo. Chelo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quería compartir una reflexión con ustedes dado los procesos históricos que están ocurriendo en Río de la Plata, en Uruguay y Argentina? ¿Cómo el devenir histórico no se debe interpretar en un sentido estructuralista como, desafortunadamente, la prensa sensacionalista o la prensa que las élites de poder tienen en su control que intentan aleccionar a la población para educarla, para creer que el futuro está en manos de dichas élites? Entonces, me parece que esta pragmática también es una especie de epistemología sobre que nos puede ayudar a ver el futuro. Una ruptura epistemológica. Sí, una ruptura epistemológica que pueda ayudar a educar al pueblo acerca de que son a través de procesos de sinergia, de emergencia, de colaboración, los que mediante esos esa cooperación se logra crear un futuro y no mediante políticas arbitrarias, y proyectos egoístas que terminan dejando en desgracia a los países mediante explotaciones de ecosistemas, explotaciones de obra humana. Saqueo. Era eso. Y saqueo. Perfecto. Perfecto. Bueno, la historia casualmente... Lina y Pablo continúan. Sí, un segundo. Muestra perfectamente la reducción de todos los procesos múltiples de la historia reducidos a determinada determinado imaginario estructural sobre los elementos según la interpretación de las castas dominantes. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo, Chelo. Así que, bueno. ¿Quién sigue? Bueno, yo justamente con lo que dijo Pablo, con lo que decís vos Roberto, que dice Chelo, yo creo que de Lessiguattari con Mil Mesetas y después Guattari con las tres ecologías, son los... la base de los poshumanismos actuales y abren son los... quizás aparte de Simondón y otros, son los primeros pensadores entre otros que rompen el binario naturaleza-cultura. La naturaleza y la cultura son un continuo, no están separados. Eso es una base fundamental. de ahí vienen Jarawa, hay un montón de pensadores, los feminismos también, los transfeminismos, este... y bueno, yo creo que también rompen con la separación sujeto-objeto, porque para conocer, no me paro a mirar al objeto desde afuera, sino que es una inmanencia que es un devenir justamente en donde no hay un sujeto y es una... es más vivencial esto que vos decías lo del senti-pensar, la idea de pensamiento, no como representación, sino pensamiento y cuerpo juntos. Claro, bueno, otro tipo de pensar, ¿no? La materia piensa, dicen ellos. Como lo que tú dices, Lina, de los sujetos y objetos, ¿no? Porque venimos formateados con esta dicotomía de sujeto y objeto por un lado, ¿no? Que los autores plantean que la producción maquínica no diferencia sujeto-objeto, es decir, hay una relación fundamental y múltiple entre el sujeto y los objetos, entre comillas, ¿no es cierto? Pero yo me parece que tenemos que entrar, porque esto no es una cuestión académica, esto es una cuestión de poner el propio cuerpo, de sentir, de tratar de experimentar, ¿no? Experimentar la posibilidad de poder sentir, de poder pensar, de poder generar junto con nosotros, digamos, y con el mundo y con la realidad, en esta cuestión más continua y más múltiple, poder sentir las intensidades que nos arrebata el propio proceso sociopolítico, ¿no? Arrebatan las intensidades, arrebatan los afectos, arrebatan los contagios. Hoy estaba casualmente, tomaba este concepto tan poco académico, ¿no? Tan tan degradado en última instancia, ¿qué es el contagio? Qué interesante contagiarnos todos de una realidad u otra y de un proceso u otro y que este espacio también, este espacio en el que estamos juntos sea contagiante, ¿no? Nada de tanta cosa conceptual, los conceptos están, por supuesto, y son interesantes y ayudan, pero contagiarnos, sentir, pensar desde el contagio. Sí, Pablo. Pablo. Sí, esto es muy importante porque fíjese que nos coloca en los bordes de lo que ha sido el racionalismo occidental, porque el racionalismo occidental siempre nos llevó a cerrar nuestra capacidad de pensamiento y nuestra capacidad de reconocer esas interacciones y esas múltiples energías que se conectan en función de un relato ni siquiera único. Fíjense que para los que vienen muy preocupados con el eurocentrismo de nuestras reflexiones y nuestros pensamientos, cuando uno aborda la complejidad de este capítulo le abre camino a poder reconocer todos los aportes de la no ciencia entre comillas que los pueblos originarios, que los que interpretan sus relaciones con el mundo y con los otros de una manera distinta a la nuestra, pues tienen toda la pertinencia y nos pueden enriquecer y permitir reconocer esas intensidades. Fíjense que cuando yo establezco la relación, uno de los aspectos que me, vuelvo a tocar, lo que me llama mucho la atención, es que esa relación con el animal en lo que dentro del, yo diría que dentro de la captura de nuestro sistema se convierte la mascota en esa figura no humana con la que yo genero un devenir, represento o establezco con otra especie una comunicación de aquello que el sistema mismo me ha quitado como diría Roberto en la relación con los otros y lo preocupante es que esa y cuando digo la captura es que entonces la mascota se convierte en otro instrumento de ejercicio del poder o de ejercicio del consumo por lo menos aquí en Bogotá eso ya hay centros comerciales para venderle zapatos para venderles vestidos para celebrarles los cumpleaños ¿sí? entonces se vuelve bien es un objeto y además una cosa que me llama mucho la atención es una relación de dominación sobre la mascotica que en últimas anda pues muy querido alrededor de de mí pero fíjense que lo que no hemos nosotros construido es relatos alternativos que permitan darle a esa relación otro sentido y un sentido más enriquecedor porque en últimas si yo me estoy relacionando con un perro así le ponga un nombre el perro lleva en sí toda una diríamos una manada ¿sí? unas formas de comunicación y de relación que es pues de esa especie de los perritos entonces los retos que tenemos son muy grandes en ese campo y lo mismo aprovecho para señalarlo con relación a las drogas fíjate que ya cuando ya uno mira este fenómeno de de la droga en el en la cotidianidad de los de los pueblos de los pueblos ancestrales para poner un ejemplo la droga es un medio de comunicarse con otros con otras dimensiones y con otras energías y es colectivo es ritual es colectivo es ceremonial exacto entonces ese tipo de elementos pensando en en un sentido práctico de cómo estas reflexiones nos llevan a interpretar esas cotidianidades y poder construir narrativas alternativas que le den otro sentido y que y que tengan un sentido crítico frente a algo yo vivo en una zona donde hoy hay más perros que que niños por ejemplo es una cosa impresionante entonces esa es una realidad que en nuestro medio se volvió de mucha incidencia en la cotidianidad de la gente eso que significa me parece clave explorarlo si una cosita creémonos ahí Pablo donde lo que vos decías para para poder sensibilizarnos me parece que es importante para poder sensibilizar esto que veníamos hablando el sujeto objeto el humano como centralidad del universo esa ese imaginario esa palacia imaginaria como que somos el centro del universo y que lo demás está como a disposición nuestra etcétera 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 refleja perfectamente bien cómo se va dando el bicho el murciélago y el humano cómo se va transmitiendo eso y va generando esos procesos imperceptibles que se van dando y de pronto pueden capturar como nos ha pasado una epidemia mundial que nos encerró a todos nosotros en nuestras propias casas entonces pero fíjense cómo nació el proceso más allá de algunas lecturas pero suponiendo que sea de esa forma fue de un del animal al humano es decir cómo ese pasaje esas multiplicidades de químicas o como le quieran llamar que se va pasando y que y que no es esta porque generó lo que generó pero hay multiplicidad de contagios entonces me parece que eso eso por un lado está está buenísimo y el otro ejemplo Armando ahí te paso la palabra y otro ejemplo por lo que Pablo dijo me parece muy importante el otro ejemplo es cuando vimos Eduardo Kohn Eduardo Kohn cuando con su hermoso libro ¿Cómo piensan los bosques? Eduardo hay una un esfuerzo semiótico por capturar que la semiología es decir las representaciones como el humano occidental las presenta es refractaria es refractaria al contexto donde vivimos no solamente el contexto en ese momento de la selva o de los bosques sino que refractaria a todo contacto la naturaleza con las referencias es decir vivimos percepciones sesgadas acá Eduardo acá Eduardo dice Eduardo Vivellas de Castro retoma todos estos temas ¿no? sí sí o los amerindios sí sí que lo tenemos que ver en algún momento sí no sé quién creo que Armando sí es que el concepto de devenir bien devenir animal es un concepto muy interesante porque como bien dicen ustedes el pos posconocimiento la nueva forma del pensamiento de estos autores nos da la posibilidad de encontrar la fascinación que tiene así lo dice el autor la fascinación por la manada que a la vez es un contagio ¿no? hacia los demás entonces dice no el hecho de que vaya de que sea el concepto animal quiere decir que ya el hombre se va a convertir en un animal sino que es una cuestión de subjetividades y es tan tan interesante porque aquí ya podemos hilvanar muchos conceptos que hemos estado manejando rizoma cuerpos sin órganos máquina de guerra todos esos conceptos de mil mesetas en este concepto de devenir se van se van concretizando entonces el devenir como un proceso nos habla de todo lo que significa el desarrollo del ser humano a través como tú decías del borde de ese filamento que nos hace entender muchas cosas aunque deberíamos entender porque nos cuesta mucho trabajo con todos nuestros problemas de conocimiento que tenemos perfecto 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 y a ver estamos siguiendo un poquito con el cuadro conceptual nos faltaría entonces hemos visto esto del contagio la epidemia el devenir y que sería la máquina de guerra otro elemento que toma el autor la máquina de guerra como como pensarla el primer punto que dicen los autores la máquina de guerra es aquellos aquellos procesos que están por fuera del estado es decir es exterior al poder estatal y sus instituciones etcétera etcétera y que genera casualmente los procesos de multiplicidad los procesos externos los procesos moleculares etcétera etcétera la máquina de guerra que de pronto eran los nómades o determinados otros procesos históricos con la constitución del estado no es que no tenga que ser digamos el estado pero con la constitución del estado fue aplanando fue limitando hasta fue transformando porque el propio estado genera sus propias máquinas de guerra pero en otro cualitativamente totalmente distintas ¿no? ¿no? ¿no sea aparatos de estado las máquinas de guerra cuando están al servicio del estado ¿no es cierto? claro las máquinas de guerra del estado son para defender la estructura estatal y sus centros de poder ¿no es cierto? ahí las máquinas de guerra de leucianas son todas aquellas que van contra las estructuras estatales las estructuras del orden normado del orden instituido esa es una máquina de guerra este espacio en su sencillez ¿no? no también es es una pequeña máquina de guerra ¿no? semiótica colectiva interactiva que intenta pensar golpear contra la propia realidad golpear contra la superficie estatal estructural simbólica representativa ¿no? golpear contra todo eso bien ¿qué más de la máquina de guerra? a ver qué la máquina de guerra en este caso este espacio es máquina de guerra en el sentido que plantea conceptos que no son universales estáticos son aproximaciones siempre cambiables pensables creativas en ese aspecto ¿no? no presenta verdades reconocidas como como las únicas vos sabés Lina que yo no no recuerdo bien si fue si fue cuando vimos a Tikun cuando vimos Comité Invisible ese grupo poderoso ¿no? que hablaban fíjense ¿no? porque ¿qué es lo que produce la máquina de guerra? otra sensibilidad otra percepción tomando el ejemplo del devenir droga acá sería devenir máquina máquina de guerra que tomamos como ejemplo la propia guerra ¿qué pasa con el sujeto guerrero cuando actúa más allá en qué situación de guerra o en qué batalla esté no sé si es revolucionaria no importa eso tanto si importa pero digamos para ejemplificar es que el sujeto primero tiene intensidad diferente tiene que posicionarse junto con otro en un contagio de agrupabilidad ¿no? intensidades contagio con el otro una fuerza determinada destructiva o no destructiva lo que sea ¿no? fíjense cómo eso produce y cuando hablamos de comité invisible hablaba de son ejemplos digamos negativos pero iluminan o pueden iluminar cuál es la posición del devenir cuál es el posicionamiento subjetivo que tenemos que tener y Tikun o comité invisible hacía referencia cuando el ladrón y ponía el ejemplo de un ladrón que quiere entrar a un supermercado para robar ¿no? bueno entonces el sujeto antes de entrar al supermercado un sujeto normal va haciendo las cosas cotidianas cuando ingresa al supermercado para robar cambia la percepción porque tiene que estar tiene que tener un mapeo un mapeo de toda la situación tiene que estar tiene que tener una atención diferente a la que traía tiene que ubicarse tiene que estar alerta fíjese todo lo que va produciendo tomamos un ejemplo negativo pero digamos hay posibilidades de transformaciones subjetivas ¿no? más múltiples si ustedes quieren que generen que generan otro tipo de atención que se puede hacer sin la droga sin el robo etcétera etcétera ¿no? es decir hay lo que los sujetos dicen es que hay que generar procesos de transformación subjetiva el López Petit que vimos vez pasada también con el tema del odio libre exacto y la politizar el malestar trae un poco esta transformación en máquina de guerra ¿no? ahí está exacto porque el odio libre no es el odio contra otro ni el odio contra uno mismo es el odio flotante de estar en un orden de sociedad en una patologización del vivir promovida por el neoliberalismo etcétera etcétera o sea toda esa cuestión el odio libre sería aquella fuerza que hace que uno se indigne ¿no? y se posicione de otra forma en vez de caer pasivo en el malestar propio es decir el malestar como máquina de guerra y no como un elemento depresivo o angustioso ¿no? me parece que ahí está la cosa Pablo tiene la palabra sí Pablo sí es que me parece muy interesante empezar a abordar esto de la máquina de guerra y me parece muy interesante en términos de que para mí la máquina de guerra está más adelante en el capítulo sobre la nomadología él va a decir que la máquina de guerra es aquel que como que asume el devenir con toda su intensidad y con toda su su incertidumbre si se quiere y por eso siempre va a estar en movimiento en movilidad siempre va a ser uno de los él dice cuando va a hablar del estado que lo que el estado hace es capturar máquinas de guerra entonces cuando cuando esos fluyen esos grupos esos colectivos esas singularidades que expresan esa energía ese devenir permanente que está explorando que está abriendo el estado precisamente como le rompe sus paradigmas le rompe sus sus patrones sus condicionantes entonces lo que hace es tratar de asimilarlo y de incorporarlo al sistema y por eso la máquina de guerra digamos típica nosotros que en nuestro país vivimos tanto ustedes en un periodo nosotros todavía estamos asistiendo a esa resistencia a ese conflicto armado que vive en nuestro país y es unas máquinas de guerra que paradójicamente terminaron capturadas por el estado así sigan siendo sigan siendo organizaciones insurgentes ese es un fenómeno muy interesante que Colombia ha tenido que vivir una máquina de guerra que 50 años dura resistiendo contra el estado entra en un acuerdo de paz y pareciera que manifiesta todo el agotamiento de esos 50 años de resistencia y de lucha y hoy pues está imperceptible se deja similar de todo lo que está pasando en el país entonces quería resaltar el sentido de la máquina de guerra como y por eso se puede dar en muchas dimensiones no es solo en la guerra con armas es en la resistencia permanente contra el estado y contra el sistema para mí esa es como la noción de máquina de guerra y como el estado trabaja para capturarlo para adocenarlo para inscribirlo y marcarlo dentro de sus lógicas y dinámicas claro explicarlo perdón roberto le pido al resto de los integrantes que somos aproximadamente 32 que participen por favor aunque sea con una pregunta aunque sea con una síntesis o unas palabras muy sintéticas para que lo hagamos más dinámico la cuestión sigue teniendo la palabra ahora elina o con el chat o con el chat o a través del chat que lo vamos a estar contestando claro sí con respecto a esto de máquina de guerra máquina de guerra puede ser un libro puede ser una radio libre puede ser un movimiento vecinal no tiene que haber un arma para que sea máquina un arma material armas simbólicas y además bueno un ejemplo que ponen Deleuze y Guattari de 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 venir es el de Foucault cuando dicen que Foucault trata de perder el rostro perder la rostridad escribe para perder la rostridad y Foucault mismo dice que en cada escrito es otro porque después que escribí un libro quedaba transformado y ya no pensaba lo mismo que si lo escribía no iba a escribir lo mismo eso es un ejemplo de devenir y que termina en el devenir imperceptible que es cuando se confunde con todo el cosmos ¿no? eso después lo podemos ver pero ellos ponen a Foucault como ejemplo de devenir y de perder el rostro claro porque la pregunta es para hacer máquina de guerra ¿tenemos que probar un supermercado o tenemos que ir a pelear una guerra sumarnos una guerra para cambiar la percepción y para cambiar y tener el furor el furor que tiene que tener porque si uno no está con la intensidad del guerrero no puede pelear porque no ¿cuáles son los campos? la pregunta sería ¿cuáles son los campos de batalla? eso claro ¿cuáles son los campos de batalla? los pequeños campos de batalla pequeños campos de batalla pequeños escenarios de batalla donde podamos utilizar máquinas de guerra este espacio yo creo yo creo que aquí el concepto de multiplicidad tiene mucho mucha fuerza porque entre máquinas de guerra y cuerpos sin órganos los significantes son muy importantes la transformación de los significantes que no las estructuras del poder estatal son los que ponen ese tipo de pensamiento sino que es justamente el cambio de los significantes para convertir para ir formando el cuerpo sin órganos y al mismo tiempo es una máquina de guerra entonces hay una interrelación profunda y simbiótica claro porque cuando está la máquina actuante la máquina de guerra por ejemplo con los con los movimientos feministas etcétera la cuestión del cuerpo la cuestión de la descentralidad del propio sujeto para poder un proceso subjetivo diferente entonces los campos de batalla un campo de batalla centralizado tiene que ser el pensamiento como un campo de batalla la sensibilidad o los afectos como un campo de batalla que ya Espinosa ya Espinosa lo planteaba cuánto puede un cuerpo o cuánto puede una subjetividad cuáles son sus potencias fíjense no estamos hablando de representaciones no estamos hablando de conceptos estamos hablando de sensibilidad estamos hablando de potencia ¿no? una voluntad de poder una voluntad de potencia a la manera nixtiana también entonces hay una pregunta ahí de Ernesto a ver a ver Ernesto Ronaldo Ronaldo Luis Golar Campelo está en portugués no lo puedo leer muy bien quién puede leer pero ya lo leo yo ¿cómo relacionar el concepto de devenir como la animalidad desde Nietzsche? no 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 es esa es de Ronald bueno ¿El proceso posibilita escapar de la realidad o permite estar en ella existiendo, o sea, permitiendo comprender que ellas escapan? Bueno, de la realidad, ya con López Petit, el último encuentro que tuvimos de López Petit, nos dimos cuenta que de la realidad no se puede escapar, ¿no? La realidad no se puede escapar. Hay una equivalencia, hay una identificación mutua entre capitalismo y realidad. La realidad es capitalista y el capitalismo ha coaptado toda la realidad, ¿no es cierto? Entonces no podemos escapar de la realidad. No sé si ahí podemos establecer algo, ¿no? Lo que pasa es que hay múltiples realidades, ¿no? Y esta realidad es una realidad que es la que genera el mercado, el sistema capitalista, las relaciones de poder, los centros de poder, etc. Es decir, nosotros estamos, como máquinas de guerra, estamos pensando que los campos de batalla tienen que ser múltiples, porque tienen que ir dirigidos hasta el propio sistema representativo, estatal, etc., etc., Los núcleos institucionalizados de poder, nuestra propia subjetividad como campo de batalla para salir de la propia colonización semiótica, ¿no? Tratar de habilitar, darle vida o activar algo del cuerpo, ¿no? Y los afectos, es decir, y lo cotidiano. El caminar, como habíamos dicho en algún otro lugar, es un campo de batalla si lo hacemos pensando en una potencialidad y no seguir coaptado, capturado en todas las problemáticas de la sociedad, etc., etc. Dice Adriana, Roberto, perdón, Adriana Terra, que la clínica, también como máquina de guerra, pensarla también desde el concepto de devenir. Exacto, exacto, tal cual. Bueno, sí, sí. Y la educación también, la clínica, la educación. Bueno, lo que pasa es que la clínica, tomando el concepto de la clínica, ¿qué pasa con la clínica? Primero, ¿qué pasa con los procesos de la psicología, por ejemplo, y del psicoanálisis? Es decir, lamentablemente, en gran parte, están mimetizados con el sistema y la demanda de lo que el sistema social pide. Psicólogos que vayan a la televisión, a esto, adaptar al sujeto. Una de las luchas, la cañana, fíjese, es casualmente que la clínica no puede ser adaptar a un sujeto a la realidad, identificarse a la realidad, ¿no? Ponerlo a disposición de la realidad. No, un proceso clínico tiene que ser, ¿no es cierto?, generar procesos de potencialidad del sujeto, ¿no? Y que no se queden pegados con la realidad. Por supuesto que uno no puede ideologizar el proceso del sujeto. Pero sí... Ahí, Roberto, interesante, Ernesto, plantea por qué no hemos incluido en el mapa conceptual el concepto de estrategia. ¿De qué? ¿De estrategia? De estrategia. Porque esta es la primera parte, no sé si más adelante, la verdad no recuerdo si aparece más adelante. Es decir, esta es como la primera parte del esquema que hice, es un poco la primera parte. Vamos a tener un segundo encuentro con esta misma meseta o capítulo, donde vamos a hacer un reconto generalizado de lo que hemos visto hoy, que me parece a mí que hemos avanzado bastante. Empezamos medio tropezando al inicio con los esquemas y al final largamos el texto y nos largamos así con el mapa conceptual que nos ayudó para orientarnos un poco. Lina. Yo lo que quiero decir recién con lo que dijo Adriana, tal cual como dice ella, hay un gran movimiento en la clínica de despatologización, de cuestionamiento de las teorías, del psicoanálisis, de las teorías psicológicas adaptativistas, incluso de los movimientos cuerdistas, que son anticuerdistas, y justamente Deleuze y Guattari nos aportan un montón de conceptos que sirven para despatologizar, porque no hablamos de estructuras rígidas, hablan de N-sexos, quiere decir que dan base a todos los feminismos y transfeminismos, y de identidades que pueden ir variando a lo largo de la vida, y además ponen en jaque el concepto de representación. Ahí mismo en este texto hay una mención, pero después lo trabajan aparte, como Juanito, que Freud lo patologizaba, que estaba metido en la cama de los padres, el caso Juanito de Freud de 1905, 1915, no sé exactamente, para Deleuze y Guattari, Juanito quería devenir caballo, porque Juanito quería irse de la casa, visitar a la vecinita de enfrente, salir a la calle y crecer. Eso era el devenir caballo, no era un síntoma. Entonces, ¿qué lectura distinta se puede hacer con esta teoría? Y además, el otro tema es abandonar la dictadura del significante y poder pensar que si alguien en una consulta dice algo, es eso que dice, no representa nada. Y si alguien trae una relación con un animal, es esa relación con el animal y no representa ni a la mamá, ni a la abuelita, ni a su infancia, es esa relación con el animal, es esa realidad. Entonces, trabajar desde esta clínica es muy distinto a estar patologizando y a estar interpretando, porque ellos dicen, abandonar la interpretosis. Claro, Lina, ahora, ¿por qué el objetivo, digamos, ideológico de interpretar, de llevar a la interpretación algo real, digamos, algo... Y bueno, eso es para poder formatear sujetos, porque el aparato edítico como aparato simbólico formatea a los sujetos. Bueno, pero Lina, a ver, la pregunta es muy buena de Juan, es decir, porque hay un proceso, hay un proceso de la propia ciencia con el gran poder que tiene el psicoanálisis, que nadie lo va a negar, al contrario, yo me he formado ahí, y sigo desde el psicoanálisis. Sí, pero el psicoanálisis surge en la modernidad, Roberto, entonces tiene todo... Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se centra casualmente, porque muchos han intentado el psicoanálisis hacerlo también para lecturas sociales, CISEC, por ejemplo, Alemán, Jorge Alemán, para mí están muy condicionados con la estructura de... Pero ellos siguen en lo mismo, Roberto, CISEC y Alemán no aportan demasiado, siguen sin considerar el poder y la estructura subjetiva trascendental. Tiene su... Son dos sujetos bastante lúcidos, pero claro, muy determinados por la herramienta que tienen, ¿no es cierto? La herramienta conceptual. Entonces, ¿qué pasa? Como es clínico, está centrado en qué? En la demanda del paciente. ¿Y qué pide el paciente? Que me saquen de encima el síntoma. Esto que me pesa... Claro, pero estas corrientes tienen que tomarlo a López Petit, se lo toma eso, la despatologización del síntoma y la politización del malestar. Exacto. Ese síntoma es recontravalioso, no tiene que quitárselo. Al contrario, no tiene causas intrapsíquicas, tiene causas que tienen que ver con lo externo. Está bien, está bien, pero no es tan sencillo cuando un sujeto aburguesado, como tú lo quieras llamar, que quiere simplemente centralizarse en el síntoma, hay procesos, ¿no es cierto? A ver qué apertura te da el sujeto también para hacer generar los procesos, ¿no es cierto? Pero bueno, y obviamente... Y también para otro conversatorio. Claro, totalmente, es inmenso. Lo que sí podemos hacer, creo que hizo el psicoanálisis, es encontrar un esquema general, que es el complejo edipo, como elemento de centralización, donde puede explicar a través de esa ecuación edípica, explica toda la cuadratura sintomática, ¿no? Es decir, desde ahí va a ser el proceso. El psicoanálisis no se plantea una vida, no se plantea una terapia sobre una vida, trabaja más sobre la sintomatología, ¿no es cierto? Pero bueno, son los límites que tiene el psicoanálisis... Egemónico, Roberto, el egemónico. Claro, que tiene una estructura tan fuerte, con las escuelas, como referencia de poder, como transmisión, como que cada uno tenía que seguir repitiendo a Don Lacan, a Don Miller, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tú hablaste de López Petit, y quería tomar otro concepto, a ver que acá lo indico, que es acá, no sé si se ve, hago con el cursor, anormal. Anormal, que no es anormal. Y ahí lo tomamos con López Petit, porque López Petit, no sé si es referenciado con Deleuze y Guattari, no sé, habla de la anomalía. Es decir, la anomalía es aquel proceso subjetivo que no se quiere identificar con lo que demanda el otro social, que al ser una máquina de guerra, o intentar ser una máquina de guerra, se transforma en un anómalo. Entonces, ella también es una posición subjetiva. No es que de pronto, no sé, viva bajo el puente, no pasa por ahí. Es estar y producir algo diferente. La máquina de guerra es fundamentalmente creativa, porque busca transformar. Vamos a ver en el próximo conversatorio, que están todos invitados, para ver a Alain Badiou, que es también un pensador muy importante, y que habla del acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? El acontecimiento, casualmente, es aquello disruptivo que aparece, ya sea una revolución determinada, el mayo francés, el 2001 en Argentina, la revolución rusa en su proceso gestionario. Entonces, es algo nuevo que aparece en la superficie, sensora de los procesos de multiplicidad y moleculares, no representativos. Al ser sensor, un acontecimiento irrumpe, atraviesa la estructura, transversalmente la estructura de la realidad. Pero eso no solamente tiene que ser un gran proceso. Alain Badiou, por ejemplo, habla del amor. El amor también es lo que despierta en los amantes, ese momento, ¿no es cierto?, donde hay ahí un contagio de los afectos, del amor, etcétera, etcétera. Pero también en la cotidianeidad hablamos del caminar. El caminar también puede ser transformarse en un acontecimiento. Cuando algo de lo afectivo, cuando algo de lo otro aparece, no lo podemos manejar. Todos querríamos tener procesos revolucionarios dentro de uno mismo, pero lamentablemente estamos condicionados. Y bueno, pero siempre lo múltiple es más poderoso y es mayor que la realidad instituida, ¿no es cierto? Bien. Ernesto Álvarez dice, al hablar de fuerzas también se toma en cuenta el término de resistencia. Claro. Claro, claro. Bueno, y alguien habló de Nietzsche también ahí, lo de animal, no sé, que pregunta había. Bueno, somos relaciones de fuerza. Si hablamos de que la, digamos, la realidad última, ¿no?, es energética, la energía son relaciones de fuerza. Cuando habla de Lés y Guattari, cuando hablan del huevo, como el cuerpo sin órgano, como esa base fundamental de intensidades básicas que son el origen de la realidad, cuando habla del cuerpo sin órgano, toma como referencia el huevo, que lo habíamos visto, ¿no? El huevo dice, la potencia de las inmanencias del huevo, ya hay elementos diferenciales, porque si no, ¿no? Hay elementos diferenciales, pero no son ni representativos, no son químicos, son de intensidades, ¿no? Y son de intensidades diferenciales, porque hablar de energía no es hablar de una energía única, ¿no? Es hablar de energías que se movilizan a través de diferencias de intensidades. Y de las que no podemos dar cuenta en su totalidad, digamos, estamos ante una... algo que nos excede totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Por eso a mí me gusta pensarlo de esta forma, porque claro, bueno, cuando decimos pero estamos tan coactados, cada vez, acá desde Argentina, etcétera, cada vez vemos cómo, digamos, con la tecnología, cómo las subjetividades cada vez están más dominadas, más maquínicamente dominadas, el celular, etcétera, etcétera, y estamos atravesados por los algoritmos y todo esto, ¿no? Pero a mí siempre me gusta pensar que hay otra infinidad de multiplicidades de la realidad basal, para darle alguna idea, ¿no? imaginaria basal, que es mucho mayor que la superficie, ¿no? también el psicoanálisis marca eso, el yo o lo consciente es muy pequeño a todas las intensidades que en nuestra propia historia las llevamos con nosotros, fíjense la cantidad de huellas, de intensidades que tiene cada una en nuestra historia. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿De qué somos conscientes? Nosotros somos de un yo, de algunas representaciones, y bueno, y todo lo demás, ¿dónde está? Entonces, a mí me gusta pensarlo de ese lado, ¿no? Porque abre, abre a una multiplicidad muy importante, ¿no? Bien. También el arte es una vía para poder transformar y poder ejercitar esos devenides, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Entonces, estamos con el concepto de anomal o anomalías. Es decir, tenemos que de alguna forma tomar posiciones anómalas que vayan en contra de la normalidad. La normalidad es enajenante, es alienante, es patologizante, ¿no? No es todo lo que nos quieren vender que la normalidad es a donde tenemos que estar nosotros, ¿no? Como la referencia de lo estable. No, no, esto, y más en estas épocas. Había otras épocas donde, de alguna forma, no era tan pregnante el poder del sistema y había más espacio para los sujetos. ahora estamos totalmente capturados. Sí. ¿Qué más? Un elemento que no hemos dicho es que nosotros hablamos de que la multiplicidad, el devenir, no tienen que ver con los filiatorios. Los filiatorios como esa cuestión hasta vertical, ¿no? De algo que desciende de otra cosa, ¿no? y simbólicamente está articulado y que se transmite como elementos filiatorios, padre-hijo, sociedad-pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Estado, instituciones y ciudadanos. El devenir pasa por otro lado, no pasa por las alianzas verticales, por las filiaciones verticales, pasa por las alianzas horizontales. Los devenires son procesos de alianzas, ¿no? De contacto, de contagio, ¿no? Este, esa imagen de Danés y Guattari en el antiripo cuando hablan de las máquinas, como el deseo como producción maquínica donde todo es máquina. El bebé en su chupeteo es la máquina de la boca que chupetea, la teta de la madre que alimenta, la madre a la vez que tiene toda la estructura orgánica, ¿no? De diversas máquinas que van produciendo, ¿no? El bebé también con sus pequeñas maquinitas que, de la succión, de los reflejos, del estómago, de la caca, etcétera, etcétera. Y ambos en contextos también maquínicos, ¿no? en la propia realidad. Todo es maquínico, todo es lo que no vemos y no nos permiten ver. La multiplicidad maquínica relacional de todas las cosas. Están todas las cosas que están relacionadas. Lo que pasa es que con nuestra percepción representativa no lo podemos, no nos permite ver. Vemos, vemos, estructura, vemos estructura sería. Claro. Y Pablo, ¿qué dijo? O no sé si Pablo fue. Perdón, Roberto, voy a leer algunos chat que han escrito los compañeros. Lle. Ernesto dice que al hablar de fuerzas también se toma en cuenta el término resistencia. Este ya lo leímos, Juan José. No lo contestamos. José Miguel, dice, esa de la de José Miguel ¿la leyeron? A ver, no. ¿Cómo evitar que la máquina de guerra no termine en catástrofe, en muerte, en una línea de muerte? ¿Cómo romper las referencias existenciales, no caer en el delirio? Perfecto, pregunta básica. Y sigue Ernesto diciendo un análisis desde Foucault del concepto de anormal sería muy interesante. Bueno, señor. Anormal, anormal. Anormal, anormal. Bueno, a ver, la primera pregunta que es fundamental. José Miguel. Sí, el riesgo de caer en catástrofe, porque no es solamente habilitar procesos de desterritorialización, que es un concepto que no hablamos mucho hoy, ¿no? Pero está todo, el devenir es desterritorialización, es decir, salir de los territorios habituales desterritorializarlos. De los territorios codificados por el Estado. Claro, los territorios codificados, romperlos a través de procesos artísticos, por ejemplo, de desterritorialización, ¿no? O de la gente en la calle, como movimientos sociales que desterritorializan, ¿no? en un flujo colectivo, y que el Estado, ¿qué trata de hacer? Reterritorializarlos, volver al Estado, al Estado de territorialidad codificada, como dice Juan. Bien. Claro, pero ahí, Roberto, hay un concepto de Deleuze, que lo toman de Spinoza, que es el concepto de la prudencia, la experimentación y la prudencia. Entonces, dice, si vas a probar algo, mete el pie, toca, a ver si es hondo, y ahí ves si te tirás. Y esa prudencia en la experimentación es muy importante, porque no es práctica cualquier cosa. Ahí va, me olvidé cuando contestaba, pero sí, ese es el punto, porque Deleuze y Guattari también hablan, ojo, la droga, por ejemplo, tomando el ejemplo, puede ser un elemento de experimentación, pero ojo, ojo, ojo hacia dónde te lleva la droga, te puede llevar a la autodestrucción. Claro, claro. Es decir, al punto cero de la potencia. Claro, y de pronto, entonces, hay ahí, entonces, hay ahí una prudencia, me gustó la palabra, no sé si, me parece que también lo usan los autores, que es un poco este proceso, entonces, de multiplicidad por un lado, apertura de desterritorialización creativa, pero ojo, hacia dónde nos lleva todo eso, ¿no? Todo eso también tiene que, todo tiene que ver con ciertas proporciones, también, probablemente, o experimentar y poder generar cierta, cierta vectorización por dónde va la cosa, ¿no? Es decir, este, no sé, el tema de la droga, si alguien se quiere drogar, que se drogue, ahora, ¿hasta dónde te va a llevar eso? ¿No es cierto? Ahí el cuerpo, nadie sabe lo que puede un cuerpo, el cuerpo tiene que ir haciendo esa experimentación prudente. Claro, claro, te puede llevar a la locura, a la intoxicación, a, bueno, a una serie de cuestiones básicas, ¿no? Pero, bueno, no sé, no le respondimos al compañero que habló de Foucault. ¿Un análisis desde, ¿ese decís? No, el de resistencia. El de José Miguel, vuelvo a repetir la pregunta, que son dos, dos en uno. ¿Cómo evitar que la máquina de guerra no termine en catástrofe, en muerte, en una línea de muerte? Bueno, eso ya lo estuvimos hablando. Sí. Y después la segunda es, ¿cómo al romper las referencias existenciales no caer en el delirio? Bueno. Bueno, está enganchado. Claro, está enganchado, porque en última instancia, primero, no es tan fácil, Karen, el delirio, no es tan fácil ser loco, digamos. Esas son estructuras que, bueno, en los marcos referenciales están. Es decir, uno no puede decir, bueno, me voy a volver loco. Es decir, no, si hay una falla o hay proceso de falla en esto que habíamos hablado del yo, ojo, esto es muy imaginario y muy, muy, muy torpe, si usted quiere, pero para ejemplificarlo, ¿no? Si nosotros tenemos el yo, tenemos la estructura relacional de la conciencia, de los procesos representativos, todo esto, y después tenemos todo el inconsciente, como ese gran universo inconsciente que es nuestra propia historia, no nos, es decir, hay puntos de inflexión entre un sistema y otro sistema, entre la virtualidad de los procesos inconscientes y la superficie, muy imaginaria, discúlpenme, pero, para graficarlo, en eso, hay elementos, hay fronteras, ¿no? que no permiten que de pronto todos esos procesos inconscientes irrumpan en la conciencia y de pronto uno quede en un delirio absoluto, ¿no? Es decir, por eso, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Perfecto, perfecto. A ver qué nos dice Pablo. Pablo. Pablo José. Pablo. Sí, Roberto, es que me parece muy interesante las dos preguntas, la de José Miguel y la de la de Ernesto. La de Ernesto porque eso indudablemente nos lleva al tema del poder y la relación de fuerzas, pues también eso es un concepto muy de Foucault, el tema de que el poder no es uno, sino que el poder es una relación de fuerzas. Exacto. Y siempre cuando hay resistencia es un poder que está enfrentando otro poder y eso es muy interesante porque eso nos plantea que nosotros tenemos un poder porque a veces en nuestros discursos pareciera que el único que tiene poder es el capital y resulta que no, que por eso hay la posibilidad de otros mundos posibles porque tenemos el poder, somos capaces de resistir y de enfrentear las líneas de fuga y salirse de la imposición o de los marcos o de las autopistas que construye el sistema. pero eso me liga con la pregunta con respecto a la máquina de guerra porque la máquina de guerra es a mi modo de ver sinónimo de resistencia, es ese poder que está enfrentando ese otro poder. Pero, claro, corre el riesgo y por eso es tan importante en micropolíticas y segmentariedad la idea de fascismo porque el fascismo son máquinas de guerra que rompen frente al malestar pero en una línea autodestructiva, no una línea que reafirme la condición de superación de las dificultades colectivamente, sino es la línea destructiva, es el culpar a alguien, es el querer destruir, es una energía destructiva que es un devenir destructivo, entonces, eso es muy interesante porque a veces tenemos una noción del fascismo muy desde las élites, muy atribuyéndole a las élites como si las élites generaran el fascismo, no, el malestar, las máquinas de guerra enrumpen cuando hay situaciones críticas, cuando hay incertidumbres, cuando hay malestar profundo, pero cuando ganan las, se podría decir las narrativas xenofóbicas, las narrativas que culpan al otro, las narrativas que... Racistas. Exacto, fascistas, entonces, esas narrativas, por eso, el eco de los libertarios estilo Milley o de Bolsonaro o de todas esas figuras, ¿sí? Eso es bueno, a mi modo de ver, dimensionarlo, porque cómo evitar que la máquina termine, de guerra termine en una catástrofe, eso supone un reto para las fuerzas, digamos, progresistas, en el de comprender y articular y construir narrativas y prácticas y dispositivos que le permitan a la gente canalizar por la vía creativa, por la vía de la valoración y la reafirmación de las salidas colectivas y de cómo sí hay otras posibilidades a las que nos impone el sistema. Claro, Pablo. Sí, sí, Roberto, antes de salir del tema, o sea, de trabajar, que estamos trabajando relacionando el tema de las máquinas de guerra, Ernesto hace un aporte interesante en referencia a la experimentación también. Dice que Walter Benjamin en el primer texto de Achís como consumidor experimental de Achís sale al encuentro del mundo para intentar disolverse en la observación y percepción de las cosas. Claro, maravilloso, maravillosa imagen de la disolución de la subjetividad normal, ¿no? Pero bien, siguiendo lo de Pablo que trajo varias cuestiones muy interesantes. Primero, ojo con las fuerzas que generamos, ¿no? O sea, no porque sean fuerzas que activemos fuerzas, no todas las fuerzas van a ser creativas, emancipatorias, de potencia subjetiva, es decir, ya estos mismos autores hablan de un inconsciente y un proceso que es, por un lado, el proceso fascista o microfascista, nuestras propias producciones. Nosotros somos también microfascistas porque tenemos deseos y generamos procesos violentos hacia destrucción del otro, hacia sostener la propia mismidad, etcétera. Y tenemos también procesos que son más creativos, más degeneradores de otra realidad, ¿no es cierto? hacia una, entre comillas, verdad de los procesos subjetivos. Entonces, ahí tenemos, fíjense, dos cuestiones. Y por otro lado, por otro lado, tenemos también las fuerzas estatales, para simplificarlas, que son las fuerzas que buscan reterritorializar, por eso todos son relaciones, acá vemos la cuestión dinámica, los procesos de los sujetos en sus propios devenires y los colectivos en sus propios devenires y las fuerzas estatales con sus reglamentaciones, con sus ejercicios disciplinares y de captura, son los que también generan para reterritorializar lo que se sale, los flujos ajenos a los procesos, hay que capturarlos, fíjense, hay una torna dialéctica. Son flujos y luchas de poder. Exacto, exacto. Entonces, fíjense la complejidad de un universo mucho más dinámico. Acá hay otro de Deleuze y el concepto de diferencia de Ernesto. Dice, el devenir en Guattari implica una resistencia a las estructuras rígidas y normativas de la sociedad. Es un proceso creativo y subversivo que desafía las identidades preestablecidas y abre posibilidades para nuevas formas de ser y de relacionarse. Claro, es todo lo que venimos hablando. Claro. Y hay otro que habla de diferencia que no lo, ah, está más abajo. Deleuze explora, dice Ernesto también, Deleuze explora el devenir en relación con su concepto de diferencia y la idea de que todo está, yo no puedo leer Juan José, vos ves que como sigue de que todo está. No, no lo veo, no lo veo yo. ¿Lo ves? No. Ah, entonces se cortó ahí. Bueno, lo, 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 bueno, el Estado con las fuerzas estatales, la fuerza represiva, la fuerza de control, evidentemente quieren ser hegemónicas, ¿no? Entonces, lo diferencial, lo que, los flujos que son extraños y que son diferenciales al hegemónico se constituyen como un elemento de alerta, ¿no? Fíjense que me gusta esa imagen que es más micro, ¿no? Me gusta esa imagen cuando dice que las fuerzas represivas, las fuerzas de control, si ustedes quieren, tratan de hacer una sustitución entre los, cambiar, transformar los afectos en sentimientos. fíjense, los afectos que podríamos decir múltiples en los sentimientos y los sentimientos familiares, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Los sentimientos estatales, los sentimientos normativos, los sentimientos del estatus quo, ¿no? Los edípicos. Claro, es decir, y podemos decir también transformar un pensamiento con cierta intensidad que en algún momento un sujeto lo tuvo, en algún momento de su historia, todos tenemos algún sentimiento y algún pensamiento intenso, también transformarlo en representación. El afecto en sentimiento y el pensamiento en representación como formas de captura. Adriana Terra levantó la mano. Adriana. ¿Adriana? Desmuteate, Adriana. Bueno. Como da el micrófono. Dice, perdón, no, no, perdón, dice. No, no, se ve que tocó sin... Ah. Mientras tanto, termino lo de Ernesto. El devenir implica un movimiento constante y una variación que desafía las categorías tradicionales. Exacto. O sea que todo está en constante devenir, dice, sin una identidad fija. El devenir implica un movimiento constante y una variación que desafía las categorías tradicionales. Claro, ahí cuando dice Ernesto lo del devenir que después él habla de Deleuze y la diferencia en diferencia y repetición Deleuze va a decir que cada repetición es distinta de la otra y ahí da el fundamento para pensar el devenir si cada cosa que se repite es distinta es este río de Heráclito que cada agua que pasa es distinta del agua anterior nunca va a pasar la misma cantidad nunca va a pasar el mismo líquido. María Yaldino María Hola buenas noches disculpen que llegué tan tarde pero bueno me pasaron cosas como dice un expresidente me quedé pensando sobre entré justo en esa frase Roberto lo que dijo recién esa relación que hizo entre pensamiento y afecto sentimiento sentimiento y afecto y afectación pero antes usted dijo que no era fácil volverse loco y yo me permito disentir me parece que es muy fácil volverse loco en el mundo en el que estamos viviendo donde la normatividad nos vuelve locos o sea hay una una cosa es el loco el loco muy loco tal vez se volvió muy loco porque la sociedad lo enloqueció por eso los libros de ellos se llaman capitalismo y esquizofrenia son formadores de locura me parece que es muy fácil volverse loco y que nosotros nos estamos volviendo un poco locos por toda la normatividad que cargamos y por la cualidad que tenemos de discriminar y de expulsar al diferente como loco bárbaro entonces ahí podríamos pensar María seguimos seguimos sigamos en el diálogo podemos pensar varias locuras de alguna forma la locura de la normalidad es una la locura de la patologización del vivir es otra esa es la más grande y esta otra locura que hemos hablado que veníamos porque veníamos viendo el tema de la resistencia veníamos viendo un montón de cuestiones tenía que ver con aquella locura digamos de puntos de fuga de todo el sistema de los puntos referenciales de una subjetividad que de pronto un sujeto que se pierde y se transforma en no poder articular una representación con otra un pensamiento con otra se pierde su propia identidad es decir por eso de les y guatari toman el ejemplo de esquizoanálisis como modelo de la esquizofrenia pero que no tiene que ver con el esquizofrénico sino con los procesos de flujos representativos significantes o asignificantes ahí dice leo algunos chat que sería importante porque si no después se pasa la cuestión y quedan fuera de de contexto quería terminar de decirlo Pablo José ahí seguimos María ahí seguimos Pablo José dice la competitividad la presión nos vuelve loco pero no será una línea de fuga la locura Aide dice ya el filósofo Heráclito de Éfeso dijo nunca nos bañamos dos veces en el mismo río o sea ni el agua es la misma ni el sujeto es el mismo es lo que dijo y después Ernesto dice cómo se puede pregunta cómo se podría hacer una lectura desde el marxismo en Latinoamérica este tema del devenir o sea y Pablo suma en la máquina de guerra no hay cierta locura en cuanto a devenir intensidad perdón devenires e intensidades eso es todo María quería quería hacer una referencia quería se me perdió el hilo de la conversación disculpe a ver no sé ustedes estaban hablando creo que el tema de las drogas y de la experimentación con las drogas bueno hay mucha gente que ha hecho experimentación con las drogas que en determinado momento fueron titulados por locos está lleno de gente hasta famosa que terminó en hospicios ¿no? por ejemplo a mí me da la impresión que la locura es entre otros este me parece que la locura es una convención social político económica capitalista y que muchas de la gente de la que pensamos por lo menos yo soy psicóloga y trato con personas que están diagnosticadas como locos y yo cuando hablo de ellos digo así una persona diagnosticada como loco o diagnosticado como esquizofrénico o diagnosticado como psicótico parecería que no pueden establecer esa relación pero uno se podría preguntar si no es el mismo sistema que lleva a una persona que tiene una otra forma un otro modo de existencia lentamente a caer en esa rostridad y tomo el tema de la rostridad que tiene que ver con algo que había dicho algún compañero muy claramente que tiene que ver con esto de la xenofobia la discriminación ¿no? esa forma que tenemos de ver al otro Pablo lo dijo fácil volverse loco la verdad que no me parece difícil en este mundo que vivimos claro lo que no es tan fácil para mí por lo menos para mucho esto ¿no? pero lo que no es tan fácil es perderse realmente es decir intencionalmente yo digo a ver me voy a volver loco me quiero perder de mí mismo no es fácil perderme de mí mismo no es una decisión no es una decisión por eso por eso es una decisión consciente por eso pero la locura es algo bueno algo que está para discutir gracias Lina tiene la palabra puedo decir una cosita yo me acuerdo de la frase de Foucault en 1954 enfermedad mental y personalidad que él dice una enfermedad es enfermedad en la medida que la cultura la determina como tal entonces dice la enferma de Jeanette en una en otra cultura en lugar de una enferma sería una una maga o una tamaturga o sea sería como una diosa o sea como la 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 adivinadora de de la de la cultura no es cierto es enferma en esa cultura en otra cultura sería una diosa una maga una adivinadora este por eso yo creo que el concepto de psicosis es un concepto situacional y depende de las de las culturas y de las épocas obvio obvio delirar quiere decir salir del surco o sea la etimología de la palabra delirar salir del surco establecido como el significado imperante para la para una universalidad o una por eso me parece que que como dice María un poco bueno es el afuera el que determina quién está loco y quién no sí por eso pero quién marca el surco quién marca el surco quién diagnostica quién diagnostica y pero el poder que habla que habla López Petit el poder terapéutico diagnostica cuando te salís del surco el surco es el que conviene a la sociedad que tiene al sector de la sociedad que tiene el poder de organizar esos lazos sociales es una convención exacto para los amerindios por ejemplo ellos que se transforman en según la posición que ocupan por ejemplo el que duerme boca arriba para el jaguar es un humano pero si duerme boca abajo es una presa entonces la tiene que capturar ahí donde está la locura es otro otro código es otro surco en realidad la locura es un concepto nuestro bueno esta historia de la locura de Foucault también bueno pero por eso por eso casualmente para salir de la locura estatal o instituida es devenir anómalo exacto devenir droga el ejemplo de devenir droga era casualmente la posibilidad de devenir droga es romper con las referencias perceptuales esas micro percepciones y tomamos el ejemplo María de Castaneda con Don Juan y que casualmente al principio creo que el primer capítulo o segundo capítulo que lo vamos a ver a Don Juan siempre digo que lo vamos a ver y lo tenemos que ver siempre lo pido bueno lo tenemos que programar para el año que viene muy interesante de ley Guattari lo toman como referencia también es decir cuando cuando Castaneda cuando consume por primera vez este peyote mezcalito etcétera percibe y en este proceso primero percibe ¿no? en su en su macro percepción del animal ¿no? que bueno entra en un combate con el animal bueno toma una danza ahí con el animal y de pronto pero después se transforma ese animal en una agudeza micro perceptiva sobre la sangre que le corre por el animal por las venas que son plateadas luminosas no me acuerdo muy bien ese devenir micro ¿no? elemental ese proceso ¿no? que estamos viendo y que de pronto se vuelve imperceptible etcétera ¿no? llegar hasta lo imperceptible hay algo muy lindo yo no leí el texto que están trabajando hoy pero que me resuena de año cero rostridad cuando dice Deleuze y Batari que el hombre eurocéntrico blanco bueno el gran rostro digamos nos determina el europeo etcétera no tiene concepto de extranjero no hay otro eso me pareció maravilloso el otro existe en sociedades entre comillas primitivas y se le da hospitalidad el concepto es de desviación claro o sea fíjense entonces ahí uno puede preguntarse ¿qué es la locura? en el mundo en el que estamos es un concepto tomado de la idea de que todos somos de una manera y hay algunos que están desviados de esa manera y esos son los locos o son los perversos etcétera ¿no? y que se acentúa el concepto de otro no existe en la cabeza eurocéntrica antropocéntrica zoocéntrica o hay un otro pero hay inferior no, no hay un desviado un desviado de la norma claro no es lo mismo pero si salga otro sería recibido como un extranjero hospitalitario con hospitalidad pero el concepto del fascismo se basa desde ahí en este marco en este marco entra el delito ¿cómo catalogamos? ¿qué es delito y qué no es delito? muy interesante ¿entraría? claro pero fíjate que lo podemos articular también en su profundidad de esto de que no está el otro con el fascismo ¿no? el fascismo casualmente no hay otro hay uno mismo y hay un elemento de de eliminación del otro de no ser sí mismo ¿no? entonces hay que destruirlo hay que destruirlo porque es porque es un desviado hay que eliminar el otro porque es disruptivo porque etcétera bueno la verdad es la identidad como necesidad de pertenencia el encuentro realmente tomó una una intensidad para varios encuentros empezamos medio medio tropezando ahí entre el esquema y el texto para leer sí sí ya llevamos dos horas Roberto sí sí maravilloso maravilloso Andrés dice Carlota dice Carlota la palabra Andrés ha pedido la palabra pero leo antes lo de Carlota vivimos en constante contradicción con la norma las estructuras y sistemas de representaciones pero al mismo tiempo nos identificamos y desde allí juzgamos etcétera etcétera pasa en todas las profesiones y o personas la identidad como necesidad de pertenencia Andrés excelente hola Roberto hola buenas noches a todos bueno uniéndome un poco en consonancia con lo que han venido hablando pues me gustaría también traer el tema por ejemplo de la psicopatología patologización en términos del aprendizaje porque también allí aparece por ejemplo la hiperactividad todas estas personas que supuestamente en el momento ahorita siglo XXI pues detrás del análisis y de todo lo que hay detrás pues se ha determinado que muchos niños tienen hiperactividad pero bueno qué tan cierto es que realmente aparece la hiperactividad en un fenómeno dentro de un modelo donde la normalidad nos ha llevado a tener el multitasking activo en todo momento entonces todo este tipo de dinámicas también generan nuevas prácticas que se vuelven como como prácticas culturales pero que de alguna manera también activan el esquema digamoslo así mental de los seres humanos y de esa misma manera pues genera nuevas posibilidades pero también irrupciones irrupciones que algunas tienen que ser normatizadas dentro de ese fenómeno por ejemplo de la normatividad y pues tienen que bajo algunos arquetipos digamoslo así o esquemas determinarse bajo el uso de medicinas para que se baje la intensidad o cosas por el estilo lo dejo ahí es que está ahí es que en el rótulo lo que se gana es enfermos y la sociedad no nos quiere ni vivos ni muertos nos quiere enfermos porque eso es lo que garpa perdón esa manía tan criolla Fabiana es muy interesante Fabiana Liberati sube en el chat ok dice soy profesora de escuela secundaria y la mayoría de mis alumnes están medicados por hiperactividad eso es una barbaridad en el sistema educativo patologizan cualquier conducta que no encuadre eso es verdad un horror dice exacto y también pasa con las depresiones todas las las faltas de deseo el deseo impotentizado es medicalizado cuando en realidad se trata de deseo impotentizado de ganas de vivir para el sistema para el sistema son desviaciones anormales y para y para esta perspectiva son anomalías resistentes exacto bueno pero además los categorizan como este chico es fóbico aquel tiene claro a ciertas madres o más padres les digo bueno a mi clase por favor no le den las gotas porque se duermen no me importa que ellos deambulen no me interesa o todos son autistas es increíble en un primer año de que tienen 12 años de 12 alumnes la mitad están clasificados con como incluidos sí de todo pero toman medicación es tremendo eso es lo que quieren porque eso es lo que sostiene el sistema exacto y también el gasto que se hace en salud se utiliza gasto se compra medicamentos pero también se anulan las capacidades de pensar de sentir y de unirse y generar máquinas de guerra ¿no? sí no se piensa en poner el escenario de otra manera yo cambio los bancos los dejo circular veo que me responden cuando están caminando etcétera pero bueno esas son líneas de fuga también un currículum oculto y decirle por ahí no tómelas cuando estoy yo no tengo problema no tomes nada sos una docente máquina de guerra Fabiana qué bueno qué bueno qué bueno que haya docentes así sí qué bueno en serio acá Pablo buenísimo Fabiana Pablo José dice senti pienso que nos reconocemos perdón senti pienso que nos reconocemos atravesados por normas y sistemas de representaciones pero tenemos opciones de tomar distancia y críticamente asumir el devenir y las dinámicas alternativas que nos ponen en tensión frente a la disposición a juzgar exacto Alejandro Muñoz se despidió y también Pablo ah Pablo también se despidió sí deberíamos ir viendo cómo Roberto no sé vamos cerrando un poco ya llevamos dos horas y muchos se tienen que sí chicos dejaron su porque como dije sí sí lo están dejando lo están subiendo sí yo lo estoy anotando yo Roberto lo estoy anotando todo ya lo vamos a organizar perfecto chao Pablo chao Pablo bueno quedan unas cositas vamos a tener un segundo encuentro con este capítulo porque vimos recién una primera parte vamos a vamos a va a saber de venir mujer y de venir imperceptible claro claro pero avanzamos un montón del tropiezo al inicio avanzamos y exprimimos exprimimos bastante el texto un texto riquísimo y que da muchas herramientas chao Ernesto chao y que podemos que podemos articular con lo anómalo López Petit bueno Comité Invisible Comité Invisible también tiene un concepto no es anomalía no recuerdo ahora pero está en la misma sintonía podemos articular con 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 y con Viveiros de Castro con el día que claro 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 y Jaraguay también totalmente totalmente bueno perfecto entonces buenos saludos cordiales hermoso encuentro muy lindo muy lindo ha sido un gusto compartir con todos los compañeros y compañeras bueno nos despedimos saludos abrazos y gracias totales para todos y nos vemos saludos saludos de acá dos semanas probablemente tres semanas nos nos salgaremos con este con este con el año hermosa meseta saludos no te haya visto María cierro cierro bueno genial genial abrazos abrazos fraternos para todos voy cerrando hasta luego buenas noches para todos buenas noches gracias Gracias. 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 Gracias.